Hola amigos, bienvenidos al canal. Muy contentos de tenerlos aquí conmigo nuevamente. En el video de hoy les estaré enseñando una nueva mutuación del diamante lorito, la cual saqué en mi aviario hace unos cuantos meses atrás. Yo hice un video acerca de esta nueva mutuación, pero desafortunadamente nunca lo hice en español, solamente está en inglés. Pero en el video de hoy les estaré enseñando un poco de lo que sucedió cuando yo saqué esta ave y los problemas que afronté al principio, ya que esta mutuación es una mutuación que es bastante débil. Los padres al principio rechazaron a este pichón, sea por el color extraño o por cualquier otra razón decidieron que no les iban a dar comida. Tuve que sacarle ese pichón y ponerlo bajo nodrices o isabelitas y estas tampoco quisieron darle suficientes comidas. Aunque le estaban alimentando, no era suficiente para mantenerla viva y se estaba atrasando en comparación a sus hermanos. Así que tuve que sacarla y empezar a embutirle y darle comida a mano. El proceso fue largo y afronté varios problemas que pensé que no iba a superar con esta ave, ya que cuando la cogí y empecé a darle comida, estaba un poco débil debido a que no había recibido suficiente nutrición por uno o dos días. Pero durante este tiempo pude ayudarla y el ave fue mejorando poco a poco hasta terminar comiendo sola. Ya una vez que empezó a comer sola, la cogí y la puse para atrás en el aviario con los otros pájaros una variedad de diferentes diamantes loritos para que se empezara a socializar y adaptarse a aves de su misma especie ya que planeo ponerla en mi programa de reproducción para ver qué otros tipos de mutuaciones pudiera sacar de esta. Una de las preguntas más frecuentes que recibí cuando primero enseñé este video era de personas preguntándome qué mutuación eran los padres de este pichón o qué color tenían ya que si ella tenía esa mutuación esperaban de que los padres fueran también algún tipo de mutuación exótica pero ese no era el caso. Ambos padres eran normales. Ahora, el padre tiene en su genética la mutuación de lutino y por esto es una de las razones por las cuales me da esta gran variedad de pichones. La madre, de la otra forma, no tiene ningún tipo de mutuación que yo sepa genéticamente pero sí ha hecho algo un poco extraño. La madre cuando primero yo la compré en diciembre del 2019 se veía idéntico al padre. Su cuerpo era verde con su cara roja. Ahora, después de un año, ha terminado su muda y ha cambiado el color de su cara y el color de la cola. Ya no tiene un color rojo intenso como antes tenía ahora tiene un color más anaranjado. Y sé lo que están pensando. ¿Pudiera ser esta hembra una mutuación verde mar? Por eso aquí la voy a comparar con una verdadera verde mar, el macho, que es normal y la hembra esta que tiene esta diferencia en su máscara. Y como pueden ver en la comparación ella es completamente diferente al verde mar y también es completamente diferente al macho lo cual es normal. Así que vemos que aquí su máscara se ve claramente la diferencia en color. El verde mar tiene un color anaranjado bien clarito, casi tirando para amarillo. El normal tiene su máscara roja y ella tiene una mezcla en el medio de un color anaranjado. Ahora, si nos fijamos en su cuerpo, el pecho de esta hembra tiene una semejanza más a la de verde mar que al macho que es regular. Notamos que en el pecho de ella tiene plumas color verde mar, medias azules mezcladas con verde. Así que les hago una pregunta a todos ustedes que conozcan un poquitico más acerca de las genéticas de los diamantes loritos. Si son expertos en esto y saben acerca de las mutuaciones, por favor comenten abajo y déjenme saber cuál pudiera haber sido la causa del cambio en el color de las plumas de esta hembra de un año a otro, si es que genéticamente tiene algún tipo de mutuación de la cual yo no conozco. Bueno amigos, ya aquí concluimos con otro video. Espero que hayan disfrutado de la transformación que dio esta ave desde el día que nació hasta su primera muda. Como siempre, si les gustó el video, recuérdense darme un like. No se olviden suscribirse también al canal ya que de esta forma me demuestran su apoyo y esto me ayuda a continuar haciendo más videos para ustedes. También recuérdense darle al botoncito de las notificaciones para que de esta forma se les notifique cuando yo suelte nuevos videos. Espero que todos tengan un bello día y nos vemos en el próximo video.